¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con el cotilleíto y es que estamos que lo tiramos. En esta ocasión, ya sabéis que se está hablando otra vez mucho de Sálvame y por lo visto, Daíbal de Pera, después de esa entrevista, que ha hablado de unos y de otros, pues de las personas que ha hablado, pues también tienen boca para defenderse. En esta ocasión creo que ha sido bastante elegante, una vez más, Paspadilla, que podría tener muchísimo remordimiento, muchísimo rencor con respecto a Daíbal de Pera, Abelín Esteban, Kiko Hernández... Yo que sepa, que yo sepa, ya llevas varias entrevistas y creo que ha sido bastante elegante para la que le hicieron, ¿no? Ya me habéis entendido. Yo creo que demasiado está aguantando a la pobre, que después de varios meses, que fue un despido totalmente, que tuvieron que llegar a un acuerdo porque sabían que iba a ganar el juicio, menos más que la contrataron para Mediaset y no para la fábrica de la tele, por supuesto, y que puede seguir trabajando, bueno, en la que se avecina, por ejemplo, que le dieron un programa que no funcionó, pero bueno, ya sabéis que Telecinco ahora mismo está que no funciona nada. Y bueno, vamos a ver exactamente qué le ha contestado Paspadilla a esta entrevista de Malver que le hizo Malver, el youtuber, y que bueno, también trabaja para Mediaset y por eso siempre está un poco como a favor de Rocío Carrasco y todos estos temas, ¿no? Paspadilla desvela lo que nunca antes había contado sobre su despido de Sálvame. David Valdeperas habló sobre Paspadilla en una reciente entrevista, en las declaraciones a las que ha respondido Paspadilla. E insisto, da igual que fuera la primera entrevista hace varios meses, que era más reciente, más en caliente y tal, supo hacer la entrevista a Paspadilla y ahora más de lo mismo, de verdad. No sé si también tiene que ver o influye lo que le sucedió con su expareja, no sé si se llegó a casar con Antonio, pero bueno, no sé si eso también le ha hecho, digamos, ver la vida de otra manera, ¿no? Como vamos a lo importante y por lo mismo me los quito yo de encima, ¿no? Bueno, parece que Sálvame está más vivo que nunca, por eso empezaba el vídeo diciéndolo, porque estamos que lo tiramos con Sálvame, porque es que no está Sálvame y se está hablando de Sálvame más que nunca, ¿no? De hecho, incluso estaban hablando del posible regreso de Sálvame, o al menos lo dejó entrever uno de los directivos, Miguel Villanueva, creo que era Miguel Villanueva, creo que sí, creo que era él, creo que lo comenté en el canal de secundaria era un par de días y es que por lo visto dice que, bueno, que por ahora hay un periodo de transición de 3-4 años para recuperar las audiencias, pero que realmente nunca se sabe lo que se va y viene, ¿no? Eso lo dijo con respecto a Sálvame, con lo cual me quedé un poco en shock como diciendo, bueno, a ver si a esta gente, no van a esperar 4 años, a ver si les va bien las audiencias, si en un año, un año y medio no les va bien, esta gente es capaz de volver a meter a Sálvame, pero vamos, Sálvame, pero vamos, de lunes a domingo, en fin, como decía, parece que Sálvame está más vivo que nunca hace unos días se publica una entrevista al director del histórico formato de 3-5, David Valdepera, el catarán se sentaba junto a Malver en el podcast que tiene el youtuber en Podimo para desvelar todos los detalles del final de Sálvame, entre otros temas, también hablaron del despido de Paz Padilla, que fue de lo más polémico y por ello ha respondido, pero bueno, creo que lo ha hecho con una sensatez impresionante. Se nos rompió el humor, jugando ahí con las palabras de, en vez de decir el amor, el humor, como dándole una pollita a Paz Padilla porque como que su humor no servía o ya no lo tenía o algo así. Creo que está jugando ahí con dobles intenciones, incluso después de lo que le pasó demasiado bien volvió al programa. Yo no tengo ningún tipo de relación con Paz Padilla, decía, ni la quiero tener. Decía Valdepera a Malver, el director del Sálvame ha asegurado que el despido de Paz Padilla fue tras muchos desencuentros con la habitana y que fue la productora quien tomó la última decisión. Evidentemente, si tú a la productora le dices, yo la quiero fuera, Belén Esteban tiene problemas constantemente, yo la quiero fuera, Jorge Javier, que nunca la ha podido ni ver porque hacía que tuviera más audiencia, en sustitución, cuando él no estaba, pues tampoco la podía ni ver. Vimos el pique de hace cuatro años ya, ¿no? Aquel pique de cuando se sube, le se baja, no sé qué, y el sí, sí, no sé qué. En fin, de ahí Valdepera se ha mostrado dolido por la actitud de la gaditana tras el proceso judicial. Yo pensaba que me tenía más cariño, visto lo visto, seguramente era un cariño por interés, ¿no? Ahí poniéndola un poquito como, bueno, que era muy interesado con el dinero y que la amistad era una falsa amistad, ¿no? Ha espectado sin miramiento, lo que nadie se esperaba es que la respuesta de Paz Padilla llegaría más pronto que tarde y sobre todo lo que ha dicho, ¿no? Que me parece más interesante lo que ha dicho que a la prontitud de la respuesta. La presentadora y actriz gaditana ha aprovechado un acto público para responder las preguntas de la prensa. Como era de esperar, los periodistas le han preguntado por Valdepera y le ha quitado hierro al asunto Paz Padilla. Yo a David Valdepera lo quiero mucho, lo he querido mucho. Le deseo que sea muy feliz y que le vaya todo muy bien. Ha asegurado Paz Padilla en su intervención ante los medios de comunicación, la gaditana, ha aprovechado la oportunidad para hacer su habitual pedagogía sobre la vida y la felicidad, asegurando que una vida es muchas vidas. Y yo no suelo pisar, suelo pisado, vivo el aquí y el ahora, como diciendo, no voy a entrar a valorar otras cosas, le deseo lo mejor, lo quiero mucho, lo he querido mucho. Insisto, también ha llegado a decir, lo quiero mucho, en presente, importante. Seguramente el cariño no se le habrá ido, estaría molesta en su momento. Ha podido llegar a entender y ha podido llegar a interpretar y a gestionar, que bueno, y a digerir, que bueno, el tema del negocio es el negocio, y estaba con Río del Rocío Carrasco, ella estaba en contra del Rocío Carrasco y de lo que se estaba haciendo, y ya está, tienen puntos distintos. Pero eso nos quita el cariño de muchos años, al menos por parte de Paz Padilla, lo que ha dejado claro y ha sido muy elegante. Está por ver si Valdepera quiere seguir alimentando esta trama y vuelva a contestar a Paz Padilla, pero sin duda la respuesta de la presentadora ha sido de lo más elegante. Lástima que no se corresponda a la verdadera actitud que tuvo cuando Telecinco prescindió de ella en el conflicto con Belén Esteba cuando la despidió. Ahí hubiera estado bien, ¿no? Un Valdepera, independientemente de que estuviera en contra de Rocío Carrasco o no fuera afín a Rocío Carrasco, y Rocío Carrasco fuera amiga de David Valdepera, ahí debería haber sido objetivo y haber dicho, oye, ¿dónde vas? ¿Qué te pasa? Tranquilízate. No, 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 se fue al médico, se cogió la baja y nadie la llamó. O sea, me parece lastimoso lo que tuvo que vivir, lo que sufrió, y no obstante, cada entrevista que le preguntan, cada rueda de prensa que da, no quiere problema. Oye, que sean felices, no le deseo el mal a nadie y punto. Y mira que le hicieron daño, ¿eh? Mira que le hicieron daño. A una persona lo que más le puede llegar a doler es la falta de lealtad, y ya no solo la falta de lealtad, sino, digamos, cuando te pisotean tu trabajo. Os imaginaros, en aquel momento de Sálvame, que todavía estaba... Bueno, ya empezaba a bajar un poco del documental, pero bueno, estaba en su pleno apogeo de su todavía millón y medio de espectadores todas las tardes, su grande luz, con también su medio millón, millón seiscientos mil espectadores de media, y bueno, de repente, pisoteándolo durante varios días, ¿no? ¿Por qué tal? ¿Por qué cuál? Porque las vacunas, no sé qué, no sé cuánto. Y todo, pues, porque no comulgaba con el pensamiento único y dictatorial que había en la fábrica de la tele, en la cual, si no pensabas en Sálvame, como rociista, ¿no? Como Rocío Carrasco, como carrasquista, al final, pues, no te servía, ¿no? Y claro, de ahí Valdepera, que era el director, uno de los dos directores, junto a Alberto Díaz Cabezón, pues, evidentemente, al ser amigo íntimo de Rocío Carrasco, pues, nunca se lo ha perdonado, ¿no? Tienen que aprender, tienen que aprender de Paspadilla, hay que tomarse la vida de otra manera, ¿vale? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.